Buenos días a toda la comunidad mexicana, residentes, estudiantes, viajeros, todos nuestros conacionales que se encuentran en el Reino Unido en este momento. Soy la embajadora Aurelia Aguirre, encargada de negocios de México en Reino Unido. Estamos viviendo momentos extraordinarios en virtud de la emergencia sanitaria del COVID-19. Son momentos de mucha incertidumbre y ansiedad, sin duda, ante el rápido desarrollo de los acontecimientos. Queremos que sepan todos ustedes que la Embajada de México y su sección consular estamos atentos y estamos dando la mayor prioridad a la atención y protección de nuestros conacionales, por lo que quiero hacerles las siguientes recomendaciones. En primer lugar, manténganse informados y sigan las recomendaciones que emiten las autoridades públicas sanitarias utilizando solo fuentes oficiales. El gobierno británico ha pedido a la población que, en la medida de lo posible, evite salir de casa y practique el distanciamiento social con el fin de prevenir nuevos contagios. Estas medidas se irán incrementando, por lo que les invitamos a tomar las debidas previsiones. Dos, síganos en nuestra página web y redes sociales de la Embajada y su sección consular. De manera permanente y sistemática estamos actualizando la información y transmitiendo avisos. Tres, a la comunidad estudiantil mexicana, algunas universidades han indicado a sus estudiantes internacionales que, si así lo desean, pueden regresar a sus países. Les pedimos que antes de tomar alguna decisión relacionada con sus estudios en el Reino Unido y regresar a México, contacten directamente a su institución educativa para solicitar orientación y conocer cuáles son las políticas vigentes. Esto me lleva a la cuarta recomendación. Todos aquellos que puedan viajar regresen de inmediato a México. En tanto, si bien al día de hoy, lunes 23 de marzo, el Reino Unido mantiene sus fronteras abiertas, las condiciones podrían variar rápidamente. Contacten directamente a las aerolíneas que tienen vuelos directos a México antes de que continúen reduciendo sus frecuencias. La embajada ha estado realizando acciones urgentes con algunas de estas a fin de apoyarles a regresar a casa. En ese sentido, el día de mañana, martes 24 de marzo, hemos habilitado un vuelo especial con la aerolínea TUI en la ruta Lunders-Cancún, que sale a las 9.15 de la mañana del aeropuerto de Badwin. Todavía quedan lugares, pocos pero quedan, por lo que les invitamos a considerar este vuelo. Y aquellos interesados, a partir de este momento, contacten a TUI. Para realizar los arreglos correspondientes en su página, el vuelo ya aparece anunciado. Aquellos que ya nos enviaron un correo, la aerolínea establecerá contacto directamente con ustedes. Les pedimos calma, no es necesario que se comuniquen de nuevo. No obstante, si a las 4 de la tarde del día de hoy no han recibido dicho correo, háganoslo saber al correo de la embajada que aparece en estos momentos. La embajada está en contacto permanente con la aerolínea, tratando de garantizar que todos sean atendidos. Por último, les informo que en atención a las recomendaciones emitidas por el gobierno británico y con el fin de minimizar el contagio y velar por la salud de todos ustedes y la del personal de la embajada y el consulado que les atiende, a partir de esta semana estaremos operando vía teletrabajo. Los servicios consulares que no sean urgentes se pospondrán hasta nuevo aviso y daremos prioridad a los casos de emergencia, para lo cual pongo a su disposición el correo electrónico que aparece en este momento en sus pantallas. Y también el teléfono de emergencia y whatsapp 077 43 74 24 88 o desde la Ciudad de México marcando 00 44 77 43 28 88. Recuerden que la Embajada de México sigue muy atenta a todos ustedes, sigan las recomendaciones que nos transmiten las autoridades sanitarias británicas. Cuídense por favor, cuídense todos y todas sus familias. Muchas gracias.